Mi TV es la mejor revista de los artistas Mi TV, Mi TV Créeme, me fui lejitos, pero me la pasé muy bien Ok, ¿solo o acompañado? Solo no se pasa tan bien, ¿verdad? Ok Mira, matrimonio, a mí me encantaría lograr casarme y formalizar una familia Ese ha sido mi sueño, ¿verdad? Convertirme en padre, seguro que sí Pero en este momento, ¿no lo ves cercano? Que venga cuando venga Ok Pero sí... Nena o nene, ¿qué te gustaría? Cuando lo que venga, yo no tengo ningún problema con... Porque hay hombres que como que él dice, quisiera tener una nena Porque las nenas son más apegadas a... Mira, yo, después que vengan saludables, bienvenido sea